Peco Bagnaya comenzó en gran forma la temporada 2023 de MotoGP en Portugal, donde el campeón reinante se impuso este domingo en Portimao tras haber ganado el sábado la primera carrera sprint en la historia del campeonato. La competencia vio hoy a Maverick Viñales y a Marco Besecki completar el podio, mientras que Mar Márquez causó un fuerte accidente con Miguel Oliveira en la primera parte. La salida del gran premio fue frenética, con Oliveira tomando brevemente el liderato desde la cuarta posición de la parrilla, pero el favorito local no ha podido mantenerla trazada y ha permitido a Jorge Martín ponerse en cabeza. Luego, Márquez intentaría colocarse al frente, complicando a Martín y permitiendo a Oliveira volver al primer puesto, pero fue Bagnaya el que aprovechó la revuelta para colocarse tercero y luego no tardó en ser segundo, antes de saltar al liderato al adelantar a Oliveira en la curva 13 de la segunda vuelta. Instantes después llegaría el incidente de la carrera cuando Márquez calculó mal su frenada en la curva 3 de la tercera vuelta y entró en contacto con Martín, antes de estrellar su onda contra Oliveira. Tanto Márquez como Oliveira se fueron al suelo en el incidente, y este último tuvo que ser retirado de la pista en camilla. Las revisiones realizadas de Oliveira descartaron fracturas para el portugués, mientras que Márquez se someterá a una nueva revisión por una posible fractura en la mano derecha tras el incidente. Viñales, que ascendió a la sexta plaza de la parrilla ante la ausencia de Nea Bastianini por la fractura que sufrió el italiano en la sprint, se posicionó como el más inmediato perseguidor de Bagnaya tras el choque entre Márquez y Oliveira, que retrasó a Martín. Viñales recortó la ventaja de Bagnaya de un segundo a solo cuatro décimas en la cuarta vuelta y lo mantuvo a raya hasta la vuelta 11. Pero en la 12, Bagnaya empezó a aumentar su ritmo, abriendo una brecha que llegó a ser de 1.2 segundos al terminar el giro 18. A partir de allí, el italiano controló las acciones y ni siquiera se puso nervioso cuando el español redujo la diferencia en la última vuelta, cruzando la meta como ganador para arrancar de la mejor manera posible su defensa del campeonato. Marco Vesecchi ha remontado desde la séptima plaza de la parrilla y ha completado el podio cómodamente con su Ducati BR46. Mientras que Johan Zarco, con la otra Ducati del Pramac, tuvo un gran avance en los instantes finales de la carrera para hacerse con la cuarta plaza. El francés ha superado a Alex Márquez, nuevo piloto del Ducati Gressini, que se ha impuesto por la mínima a las KTM de Brad Binder y de Jack Miller. Fabio Cuartararo ha vuelto a tener un difícil inicio de carrera y ha caído hasta la posición decimoquinta cuando en el arranque era décimo. Desde allí, el piloto de Yamaha pudo recuperar hasta la octava plaza tras aprovechar un error de última hora de Alex Espargaró. Alex Rins ha completado el top 10 como el mejor piloto de Honda con el prototipo del LSTR, delante de Johan Mir, quien fue decimoprimero tras cumplir con su penalización de vuelta larga por el choque que tuvo el sábado con Cuartararo. Augusto Fernández, debutante de Gas Gas, ha sumado tres puntos con un decimotercer puesto, mientras que Franco Morbidelli ha sido el último entre los pilotos que llegaron al final de carrera en la posición decimocatorce. Martín terminó su carrera en el suelo en la vuelta 20 cuando era décimo, habiendo recuperado tras caer a la posición 16 con el incidente con Márquez. Tampoco llegaron al final Luca Marini, Fabio Dillen Antonio ni Raúl Fernández. La siguiente cita de MotoGP será el próximo fin de semana con el Gran Premio Argentina en Termas de Río Hondo.